Hola, ¿qué pasa señores? Aquí estamos en God of War Ascensión, en multijugador, con Antonio y Ronimar. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, Iyu? ¿Qué pasa, Iyu? Pues nada, aquí estamos, vamos a jugar... ¿Cómo se llama esta mierda? Dos de campeones... A guarda de los dioses, por equipo. Exacto, eso. 4 para 4. O 3 para 3, yo qué sé, pero bueno. ¿Qué nivel tienes de CEU? ¿Quién yo? 22. ¿22? Entonces ya tienes que desbloquear la hoja de CEU y la espada de CEU, ¿no? Ah, no, la espada de CEU todavía no. No, sí. No, yo tengo, a ver, eh... ¿22 o 26? 25. Espada de CEU, 25. Eh, ah, ¿pero la tienes ya? No. Ah, bueno, pues entonces sí, con la hoja de CEU. ¿Qué es ahí? Ahora nos vamos a... a la armadura. No, pero yo, o sea... Bueno, es que la tengo subida al 3 ya, o sea, ¿no? Tú lo que quieras... tú no entras lo que quieras es la magia, ¿no? Sabes lo que es la magia. Sí, o sea, lo que es el objeto de... Sí, vale, 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 vale. El objeto, la magia. Este ya lo tienes, ¿no? El juicio olímpico. Ponte... Ponte de... De magia a juicio olímpico. Que es muy toca pelota. Vale, y esto... ¿Es el cono este eléctrico? Vale, pero... El cono eléctrico este. Sí. ¿Pero eso me lo subo o como...? Es que lo tengo al 1. Mira, pues súbetelo si puedes. Dale al cuadrado en donde te mejoras. Vale, ya está, al 2. Mira, y te lo dejas ahí. Vale. Esa es por magia, porque es un toque para el otro. Y luego de objeto... Y después yo tengo puesta esencia de hiperión. Ah, pero... Ya que te sirve para largarte, correcto, como una perra. Vale. Pues sí, me lo mejoro. Hostia. A ver. A ver esto. También puedes ponerte que es muy bueno lo de éxida de Zeus, ¿eh? La éxida de Zeus también es muy buena. Como tú veas. No, sí, la éxida de Zeus me va a lo mejor. Me sube también la otra, pero bueno. No, y de reliquia, pues no sé, tío, o sea... Y de reliquia... Eh, eh, eh... Que no sé, tío. Pero es que te aumente el mano este. No. Ah. Porque la magia de Zeus está muy bien. ¿Cuál? Toda esa. No, ya, ya, pero... Es que yo puedo ponerme hasta la reliquia de armonía. Y luego ya lo otro es para el 31. Pues ni idea. Con este no sé. Yo... Tengo puesta reliquia de poder. Porque es en racha de muerte. Se obtiene resistencia elemental. En la racha de muerte se aumenta ligeramente el poder elemental. Pero vamos, pues ahí es que la reliquia... Pues bueno. Voy a darle ya a buscar. Vale. Yo tengo reliquia de engaño. Sí, a ver qué tal. Voy así. ¿Habéis puesto el colorcito? Sí. Sí. ¡Gay! ¡Gay! O sea, que ya está todo hecho. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. A ver, lo de cuando al abrir un cofre de TD en velocidad, ¿está bien? Bueno, velocidad no es muy importante. Nada más que para oír. La de Zeus yo tenía... ¿Qué coño tenía ayuda? Lo de... Coño, me cago en la puta. Ah, de cada cinco cofres, 50 demanda a todo el equipo. O así. Sí. Pero me lo he quitado. Y... He puesto la de poder ahora. No sé. Eh, Antonio. ¿Y lo de curaros cada vez que mate o asista? Bueno. ¿Cómo tú qué hará? La verdad es que el laberinto es de los mapas que me no me gustan. Sí, a mí es el peor, tío. A mí no me gusta la mierda. No sé, a mí me gusta este de... Coño, el del desierto... El del... Sí. ¿Cómo se llama? ¿Las ruinas estas? ¿Puedes ver? Eh, desierto de las almas perdidas se llama. No, no, no. O sea, ya. No, pero el otro. El... ¿Muralla de Troya? ¿Cuál? No sé. Ese que sale la gorgona esta ahí en medio. Ah, la cien he negado lo he olvidado. Esa también me gusta. Sí, la otra que has dicho tampoco está mal. Este es el que me lo me gusta. Ya. ¿Pero qué cojo? El tío, pero... ¿Qué pasa aquí? ¿Me cago en Dios? ¿Pasa aquí y yo? Me cago en la puta, tío. Ah, sí. ¡Ay, Antonio! ¡Yuda! Dime, Rally. ¿La hoja de Cerbero está bien? ¡Bah! La de las peores. Yo me la subí por subir. Mira, te va a tocar la que te gusta, Zuni. Bien, bien. Llevo la lanza, así que tampoco... Así que tampoco eso, tampoco os penséis que voy a hacer mucho, ¿eh? Pero bueno. Aunque se me da bien, se me da bien... ¡Yuda! Se me da bien... Se me da bien eso, o sea, hacer objetivos y tal, se me da en puta madre. Porque siempre, no sé, siempre me suelo escapar por ahí y todo eso. Y todo eso, ¿sabes? Te da el proceso. Se me ha quedado por ahí... ¡Aaah! Sí, sí. No, cuando me matan, tío, me chafan la cabeza ahí... ¡Ah, la cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Aaah! 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 ¡Haga de los olvidados! Vamos a hacerle unos cuantos tiempios a las estas. Ah, tres para tres somos. Vale, vale. ¿Tres para tres? Eh. Así es igual. Ah, yo subo aquí. ¡Al ataque! ¿Adelante? ¡Adelante! Claro que sí, hombre. Claro que sí. A ver, y yo. Aquí hay un... ¡Hostia, vaya hostia! Me ha dado un martillaco, tío. ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sálvame, Ronnie! ¡Hostia, hostia, hostia! Ah, lo cojo, lo cojo. Lo cojo, tío, que estoy ahí... Una puta mierda de vida. No, tío, pero... ¿Pero qué hice? ¿Y yo? Sí, me ha tirado abajo de todo. No puedo salir mal. A mí me ha matado. ¡Mierda, tío! ¡Mierda, Illo! ¡Me cago! ¡Qué... 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 ¡Paaaaaah! ¡Las tripas a esta fortuna! ¿En serio? ¡Las tripas a la mierda! ¡He vengao! ¡Vengao! 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 ¡Es la que me estás dando, Illo! ¡Dale por pelo, Ronnie! ¿Cómo? Voy para arriba, eh. Nada, eran dos. No podía hacer nada. Y además me he equivocado de arma. Está bien, Ronnie. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Pues suéltame! ¡Deja, Missouri! ¡No, cabrón! ¡Me va a matar, eh! ¡Hostia! ¡Ello! ¡Hostia! ¡Me he ido para arriba! ¡Vaya por vida! ¡No, pues... ¡No se está pegando! ¡Joooo! ¡Está pegando una paliza, tío! ¡Que te cagas, eh! ¡Vengame! ¡No se intenta subir, pero no puede! ¡No, cabrones! ¡Crack! ¡No, no, 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 no! ¡Pues! Tengo la tres, eh. ¡Roni, o sea, ya puedes! ¡Ya puedes alta la cifra! ¡Estoy con alta la cifra! ¡Perfecto! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, qué trama! ¡Has hecho una puta trama a los tres! ¡Eh! ¡La trae 14, tío! Sí, sí, la trae 14, tío. Vamos a coger el cofre. ¡Vamos para arriba! ¡No, pues bueno, tío! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me toca a mí! ¡Oh, tío! ¡Es que... ¡Clack! ¡Tío! ¡Toma! ¡Ay, qué hostia! ¡Mío! ¡Eh! ¡No! ¡Un rápido, tío! ¡Qué un mal! ¡Hostia! ¡En serio! ¿Le matas? ¿Qué más? No, no creo. Le estoy quitando vida, pero... ¡Me está dando para el pelo! ¡Me está dando para el pelo! No, me mata, me mata. Vale, estoy aquí. ¡Ah! Y tú también. Hostia, me están... Me están pegando una paliza. Quizás luego remontamos, pero bueno. A ver. Eso es lo de los dios. No, voy para abajo. ¿Vamos a esto? ¡Joder! ¿Qué es tú? ¿Y si puedo seguir con este tío? ¡Qué puta! ¡Hace lo que me decías antes de saltar y esa mierda! ¿Qué coño? ¿Cómo vamos? ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? Tío, que me ha tirado una lanza teledirigida, tío. Pero, pero... Easy, yo... Tío, pero... ¡No te vayas de mí, hijo de la gran puta! ¡Oh, sí! ¡Me cago en Dios! ¡No, tío, cabrón! ¡Hostia puta! ¡No te vayas de mí, hijo de puta! ¡No hacen más que matarme! Bueno, Antonio... Tío... No, es que estoy solo aquí contra dos. Aquí abajo. ¡No, me siguen! ¡No, estoy ni del escudo! ¡Me siguen! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Sí, sí! ¡No, si soy yo! Ya, ya, ya está aquí el hijo de puta este. Estoy capturando el altar este de ahí que abajo. Vale. Voy a matar a este... No me hacen total. Subo para arriba. ¡Coño, tío! Eso es para abajo. ¡Me están esperando! ¿En serio? ¡No, tío! ¿Cojones? ¡Me has caído un poco de hueco! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tío! Bueno, da igual. Estamos remontando un poco. Por lo que veo. ¡Joder! ¡Hostia! ¿Qué hago yo y yo? ¿Me he acercado a ello y yo? Es que yo con... La mierda esta de la lanza, tío. No la sé usar. Es que... Es que... Subo para arriba. Pega unos puentes a esos, tío. Pa' caído. Que no me huyas. No me huyas, hijo de puta. ¡Pierda! Me ha venido otro ya. ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¿Qué coño nos ha hecho, tío? ¿No se ha convertido en piedra? ¡Pisidio! ¡Es muy perra, tío! ¡Hostia! ¿Me caí de...? Vale, este es contra uno. No, hombre, claro. Antonio y a mí no... No se han... No se han petado, tío. ¡Para caí, yo! ¡Para caí! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Ahora qué? ¡Epa, aquí, hostia! Vale, hasta. Toma por culo. Me cago en Dios. Yo ya que con esta arma no puedo matar nada... ...canzo las tareas y esas mierdas. Eh, o sea... A ver si te crees que yo puedo hacer mucho, ¿sabes? Vale, vale, vale. Va todo en grupito, ¿eh? Sí, no, ya. Aquí abajo, aquí abajo está, ¿no? Ya, ya, ya. Aquí arriba hay uno conmigo. ¡Joder! ¡Ah, ja, ja! ¡Me lo he cargado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sea! Es que me lo he cargado, o sea, eh. Pues he hecho que la gorgona este se lo cargase. ¡Vamos, que tal y no puedo matar! ¡Totaaaal! Sí, pero yo tengo dos aquí abajo, ¿sabes? Al igual huyo. Dios. ¡Cuándo sigo a punto de combate! La estoy liando, ¿eh? Vale, no. Se están capturando unas tardes, estos. Vale, igual. Vale. Hay uno solo, tío. ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Me he quedado ahí! ¡Oh, tío! ¡No! ¡No! ¡No lo ha visto! ¡Oh, Dios! Me ha matado, eh ¿Qué va, tío? Si se ha alargado Pero qué cojones O sea, se ha ido Está en la catapulta esa de mierda, tío Muy hijo de puta Y me ha matado, tío Iba a capturar el altar y me ha matado Me cago en Dios, ven aquí Ven aquí, hijo de gran puta Vale, estoy yendo Vale Me tengo que ir, no tengo vida Voy a capturar esto de aquí abajo, eh No, mierda, mierda Vale, hola, ¿qué tal? Sí, mi cola Voy para arriba Cabrón Voy para arriba Vale, ya con toda vida Voy ¿Qué cojones he hecho, tío? No me gusta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a ver Que no, que no, que no, que no Que no le den a Isu Que no le den a Isu No, que nos ganan No ¿Entonces? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Joder! No Estamos abajo Es que estamos abajo Y yo, venga Que lo estoy reventando Sí, yo aquí tengo uno, tío Es muy pesado Hijo de puta Joder, que nos van a ganar Me cago en puta vida, tío Estoy yendo, estoy yendo Joder Estoy yendo Vale, ya está He parado al tío este Joder, ya han ganado, tío Joder Joder Pero que han hecho, o sea Que no tenéis O sea, cuando hay un objetivo de campo Que te pone, coge el escudo Lo que sea Que no la dejéis Que no gana Que es que consigo 800.000 puntos, tío Que no hay que dejarle Joder Y mira todas las veces que me han matado Tío, intentando defenderlo Joder Me pone de mala hostia, tío Por la puta partida ganando Para que después En un momento Conseguen mil y pico puntos Y ya no podamos remontar Eso es lo que me da coraje, tío Eh Ya me veo en el vídeo En los comentarios No puedo poder tapar ahí Por la puta Y yo Pero es que O sea, ese objetivo No, o sea Yo aún no Es como matar al titán este, tío Es como matarlo Te dan mil y pico puntos, tío Sí, pero Yo no me lo sé De los de los campos Pero qué es Lo del libro este O qué coño es Lo de que te pone Que te pone Coge el escudo Pues si con el escudo Llegan a la puta gorgona La despiertan Y entonces consiguen mil y pico puntos Y si la despiertan Pueden utilizarla Aquí con el titán Si cogen la lanza Después se pueden sacar Y consiguen un montón de puntos En la del laberinto de Dédalo La cadena Si consiguen subir la cadena Aparte de que se cargan A todo lo que esté En la plataforma También consiguen un montón de puntos En la muralla de Troya Si sale la catapurta Si le dan con la catapurta Al bicho También consiguen un montón de puntos Vale Eso son los objetivos de campo Ya, ya, ya Joder Y yo toda la partida Me estaban reventando El culo y yo Nomás que defendiendo La zona esa Hombre tío Yo llevo ¿Qué llevo? Dos días jugando O así Si no bronca Si no que hay que estar ahí No 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 hay que estar ahí Esta la ganamos Me cago en la puta Todo el mundo va por una trampa Sí Creo que nos va a tocar Míralo Nos va a tocar en el otro Adelante Precisamente el lago No quería Pues mira No pongo el juego ¿Qué va? Me yo Ahora, activo trampa Activo la trampa yo esa De los pinchos Así que En medio de los pinchos Joder tío Que mierda es Coño ¿No pasa por aquí? ¿En serio? Vamos Mojillo Vamos para arriba ¡Otro pincho ahí bueno! ¡Pap! 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 Ese se va a comer los pinchos No es morgue Coño Coño ¡Vale! ¡Esto yo! ¡Coma! ¡Esto de puta! ¡Esto de puta! ¡Esto de puta! ¡Dejadme! ¡No! Vale, vale No, no, no O sea, yo me pierdo de aquí Esto me revienta ¡Epa! Se ve que está malo Compa ahí ¡Qué peor! ¡Cajo Dios! ¡Pero, pero, pero! ¿Estás ideando? ¡No la vida! Coño ¡No! ¡La paga aquí! Vale, cogera tú No, ya que está ¡Estoy! Hostia, que hostia me ha dado, tío Bueno Vamos a ver Pero, hostia, tío Que tengo a tres, tío Tengo a tres Va, me han partido la cara Hay tres arriba, tío Disculpa Ahora mismo me estoy enfrentando a uno Tres arriba Yo... También estoy con uno Que ya está muerto Lucha si buscas la maestría Vale ¡Aaah, hijo de puta! Opa ¿Dónde estás? Vale Ya voy para arriba Y eso ¡A ver! ¡No, tío! Hostia, la atampa está Se la pilla, pilla Hostia Pilla eso Vale Al menos se le ha aparecido arriba Al menos se le ha aparecido arriba Te está matando, ¿no? No estoy poniendo trampas, ¿eh? No Yo estoy matando a este Tío Ayúdame, Ronnie No, tío, hijo de puta Va, da igual Ha matado el también Todo por culo No me quemes, coño ¿Esto qué es? Martillo Para mí Venga, dominación total Vale Voy a por este cofre ¡No, hijo de puta! Ya, le he tirado yo Ahí abajo hay otro, vente, cuidado Voy a ayudar a Arsouni A ver si lo pillo No, no, lo he tirado, creo Vale Joder, puta Está mirando, o sea, por mí Voy a intentar hacer algo No, tío ¿Qué mierda de lanza, tío? ¿Cuándo vamos? Vale, estoy votado ahora Vida, vida Me cago en Dios ¡Oh! ¡Salvadme! ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Ah! Está Estoy dando vida, tío Estoy dando vida ¿Cómo es la puta? Está guay Matar a ese, hijo de puta Mierda ¡Pero no huyai, cabrones! ¡Hule, tu determinación! Vale Estoy dando vida a salvar a este tío ¡Sí! Vale ¡Cuidao! ¡No, no, 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 no! Coño Vale Y me dan Cago en Dios Joder, que me sigue dando el hijo de puta Ahí yo Bueno, vi Ya Asistente Tío, tío Me, me llevo yo ¡Ah, tío! Me ha tirado ¿Ya quién coga la lanza? Sí, no, a eso voy, tío Pero me ha tirado Bueno, voy yo, voy yo Me ha tirado el bicho Cúbreme, cubreme, Zuni Sí Bueno Espérate Ahí, es mío ¡Ya! ¡No! Vale Espera ¡No! No, tío El puto bicho de pones No, no, no No, no ¿Dónde estás, Antonio? Ah, vale Vale, allá voy ¿Dónde estás, hijo? ¡Muere, hijo! Bueno Cargándome al bicho Vale, vale Sí, porque yo aquí tengo a tres, ¿eh? Vale, vale Perfecto Vale, ya está Ya, ya, ya he hecho bastante, tío Ya he hecho bastante Tenía tres, tío O sea Vale, vale Perfecto ¡Qué cabrón, tío! ¡Con la puta magia esa! Corre, captura al otro sitio ¡Qué cabrón, tío! ¡Con la puta magia! ¡Chao! Vale ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Vale, ya está ¡Me cago en la puta! 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 ¡No, no me han dado! ¡Me cago en la puta! No, porque soy yo Ah, me cago en la puta ¡Qué hostias, tío, es esto! ¿Qué me estás contando? ¡Me cago en la puta! ¡Cabrón! Sí, pues mira ¡Mira! ¡Que estás capturando! ¡Que estás capturando! Sí, pues yo tengo a dos, o así, por aquí. ¡Calturad! ¡Calturad! ¿Ya has matado al bicho este? No, con algún se llama. No, tío, no. Me han matado, me han matado. Me han matado. Están quemando. No, tío, que partía más mala. ¡Hostia! ¡De puta! Estoy capturando. ¡Otra vez! No lo sabía, sabía el fuego. Sabía. ¡Cagüe! Madre mía, que tengo contra cuatro ellos. ¡Folpecito a este! ¡A otro lado! ¡Oye, que estamos grabando! ¡Calla! ¡Oye, que está! ¡Oye, ahí abajo! Bueno, ¿qué cojones? ¡La partida la gano yo! ¡El cofre! ¡El cofre! ¡No! ¡Abajo! ¡No! ¡El cofre! ¡Sí! ¡1525, puta! ¡Qué partida, tío! ¡Qué partida! ¡Ya! ¡Vaya mierda partida! Bueno, pues eso. ¡Ya! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Muchas gracias! ¡Ah, yo creo que ya va! ¡Halo! ¿Y yo? Pues eso.